Manjares divinos de nuestra tierra son orgullo nacional de nuestra nación. Nuestra comida de la costa, sierra y selva en dos días de este gran festival. Ven a disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía en la Estación de los Sabores y encontrarás mil motivos para quedarte y celebrar. Ven al primer Pilsen City Festival y descubre sus colores y sus aromas, su historia y su tradición. Desde Lima hasta Miami y desde Tumbes hasta Tacna, vive el sabor de nuestros barrios, vive el sabor de nuestros pueblos. Vive el Perú en su máxima expresión. Ven y vive nuestro festival.